Buenas, Manta, CRTA de Atken, vamos a echarle un vistazo, macro y conclusiones. Bueno, pues aquí tenemos lo que es la caja, Manta, RTA, aquí vemos por los laterales, pues lo que viene siendo Atken, Manta, RTA aquí, aquí vemos pues el código de autentificación para que lo metamos en la página web, la fecha de fabricación, vemos aquí pues los accesorios que nos viene dentro, nos viene una gamuza para limpiar lo que es el dato, nos trae también pues para lo que son las redes sociales de ellos y compartamos las fotos, tornillador tipo llave allen, doctor coil, 8 tóricas y 4 tornillos de repuesto, y vemos que nos viene dos pires, uno normal, otro agobedado tipo burbuja, uno de unos 5 mililitros y otro de unos 3 mililitros y medio, aquí vemos para que veáis la diferencia, y bueno, este es el RTA, aquí veis la forma, lo que es el PIDAX y veis la forma de abajo, con su ranura, su abertura de aire, son 24 milímetros, aquí veis pone Manta, Apken, no viene con número de serie, esto es lo que es el PIDAX, para que veáis como sobresale, y bueno, aquí veis unas ranuras, que nos podemos agarrar, trae una, bueno, una, dos y tres entradas de aire, y estas ranuras pues están bastante duras, y lo podemos pues para cerrar y abrir, está bastante bien, pero muy duras, se puede sacar, es un anillo que se puede sacar, si veis tiene, tienen lo que es aquí como una tórica, que es lo que la aprieta, y nada, así podemos limpiar mejor lo que es el ATOX, bueno, y ahora como podéis ver, lo que es la parte superior, tenemos un DRIP ULTE, y aquí, pues bueno, vemos lo que es, esta parte de aquí, que bueno, no viene completamente abierta, esto viene como ranurado, vienen bastante bonitos, lo que se desenrosca, viene bastante bien enroscado, y podéis ver que, que bueno, que es una pieza, que incluso, pesa un poquito, es curioso, lo que es la, la ranura de líquido, como podéis ver, es muy, muy grande del todo, digamos, ahí podemos echar líquido con toda la tranquilidad, es una cosa que me gusta mucho, lo que es la entrada de líquido, y luego lo que es la, el PIRE, como podemos ver, se puede, se puede, cambiar con mucha facilidad, no tiene mayor historia, únicamente empujando, y aquí tenemos el otro PIREX, para que veáis la diferencia entre uno y otro, y bueno, a mí me gusta más este personalmente, no me gustan los nuevos, aunque tengan más capacidad, lo que es la campana, no tiene nada del otro mundo, es normal, como todas, y vamos a lo que es la base, la base, pues, como podéis ver, tiene dos entradas de aire, por cada, por cada sitio, y luego también, esto de aquí, es una entrada de aire, en el centro, como podéis ver, los postes, pues, vienen así como escalados, en plan estilo Velocity, aquí, estos son, pues, para poner algodón, la entrada de líquido, son cuatro entradas, a cada esquina, no hay regulación para la entrada de líquido, y aquí vemos los agujeros, la abertura, para que el montaje de los postes. ¡Gracias! 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 Never gonna stop, never gonna stop, no, 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 I'm never gonna stop Never gonna stop, I'm never gonna stop, yeah Everything good with a girl like mine and a whip so dope Everything good as I'm making that money Girl shaking that phone me as I sip that slow And I hit that flow, make everything right Everything shine, yeah, everything brighten Everything better when you do it at night Everything I say, yeah, it's how I live in life Like, hold up, it's the time right now Whole state out to my side right now Trying to build a fan base hot right now So I tour around the world, see me ride that crowd ¡Suscríbete! 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 ¡Muy buena RTA! Da mucho vapor Pero es que da también un sabor Impresionante A ver, vamos a empezar con Los PRO y los CONTRAR Que yo les veo, ¿vale? PRO El primer PRO Es montaje Muy fácil montaje Con esos postes así en escala, como si fueran Velocity en escala Es un montaje muy sencillito Otro pro, la entrada de aire Que no solo es por la parte de abajo Sino también por la parte central También la entrada de aire Lo cual le da un pro, un pelín Que yo creo que es lo que también hace que tenga más sabor El tema Otro pro, bueno, al no tener regulación de entrada de líquido No tenemos que andar mirando Abro, cierro, abro un poquito más, abro un poquito menos Nada Viniendo con el pro de la entrada de líquido El montaje, lo que es los algodones Ya lo he cambiado varias veces Y no se me ha meado ni una sola vez Ni una sola vez Tiene los tres agujeros estos Bastante, que son bastante anchotes Abajo de la entrada de aire Y yo lo que hago, cierro lo que es la entrada de aire Antes de rellenarlo por arriba Por si las moscas Pero cuando cierro la parte de arriba Que va, es no poniendo ni mucho, ni muy poco algodón O sea, no apelotonándolo Lo que es las entradas de... Bueno, yo lo pongo Que ni pongo mucho algodón Ni apelotono mucho Ni tampoco pongo muy poco Y ni una sola vez se me ha dado Pero ni siquiera ni una pequeña gotita Y llevo pues tres, cuatro días usándolo ya Solo este atomizador en esos tres o cuatro días Otro pro, aunque parezca que consume mucho líquido Porque me dice Joder, que consume Me he dado cuenta que realmente no Porque al final del día Me doy cuenta que suelo estar usando Pues en torno a esos 10 mililitros, 11 mililitros Que yo suelo apelar diariamente Otro pro Que si cerramos la entrada de aire A una entrada, por ejemplo En vez de dos rayitas Lo ponemos en una Para que sepa mucho mejor el sabor Es un poco más sonoro También es que Mira, lo tengo Que no tengo Que se me ha quedado del líquido Tengo que rellenarlo Pues da mucho más sabor Se nota un poquito más de sabor Pero lo que es el golpe de garganta Sigue siendo más o menos el mismo Que si está un poquito más abierto Tanto con dos o tres entradas Yo lo tengo siempre abierto al máximo Porque me gusta más la entrada de aire Pero está muy muy bien Incluso con una entrada de aire Se nota mucho más el sabor Quien le guste Saborear bien bien Que lo ponga únicamente Con una entrada o con dos Y bueno El otro pro es La campanita esta La campanita Digo el pire este Que trae en plan burbuja Que hará ahí nuevo Así tan moderno Que no me gusta Que por eso yo utilizo el normal Pero que me parece Que le entra como cinco mililitros O una cosa así Y así me parece Que son tres y medio O sea que se gana Como un mililitro y medio Con la otra Con la otra La campana Y voy a decir Con el otro pire ¿Vale? Bueno yo que sé Más o menos Esos son los pros que he encontrado Y ahora como contra Pues vamos a ver Contra Pues quizás Es que no tengo muchos contra Pero vamos a ponerle algunos El drip Es muy cortito Es muy El drip que trae Que es el Que sirve para gol y todo eso Es muy Viene muy muy atrás Con lo cual Cuando tú le das La cala Te roza directamente Los labios Con toda la parte De arriba Ojo Que aunque venga ranurada Así Con estas ranuras Y tal No hace daño Los labios Pero Si que molesta un poco Si le ponéis Un drip De normal De De los gom Kennedy En fin El drip normal Que se lleva En todos los RDA No llegaréis a tocar Esta parte Y Pues no te da esa sensación A lo mejor Un poquillo rara Pero no se calienta nada Nada La parte de arriba Ni nada O sea que Por ponerle un contra ¿Vale? Y otro contra Es que Está también hecha La regulación de aire Que está muy dura Entonces Yo por ejemplo A mí me gusta Cuando lo relleno el líquido Le cierro la parte De abajo Porque me da cosilla Siempre pienso que se me va Cuando lo relleno Siempre pienso que a lo mejor Se me va a escapar algo de líquido Pero no es así Entonces yo tengo esa manía ¿No? De cerrar parte de abajo Del aire Y está muy duro Madre mía Es que está muy duro Entonces Como es En el sentido De las agujas del reloj Como no lo tengas Bien apretado Se te abre Se 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 Me ha gustado Me ha gustado mucho, mucho Y yo creo que Vamos, que lo voy a utilizar por bastante tiempo Ah, bueno, sí, espérate Otro contra Que se puede poner como contra A la hora de echar el líquido Joder, tío Es que hay que desenroscar Pum, 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 un montón Hay que desenroscar Desenroscar Ojo, que está muy bien Porque esto una vez que lo enroscas Esto no se te va a abrir ni para atrás Pero que, yo que sé, que podían haberlo puesto un poco más fácil ¿Sabes lo que te digo? Que se abriera un poquito más fácil O como ahora que le ponen como un ganchito O algún otro tipo de De Que se, o que no tuviera Que enroscarse tantas vueltas Que fuera la mitad, que con la mitad Ya hubiera eso cerrado de coña Porque lo que es la entrada de líquido Va genial Y ya está, es por ponerle pega Es que alguna pega hay que ponerle, ¿no? Digo yo Antes que si no Pero por lo demás Ya, a mí no me molesta, desde luego Desenroscar y enroscar Pero bueno Que sí, que le podía haber puesto un poquito menos de De tanta puerta Y ya está Pues nada, que un besito Muchas gracias por ver la revisión Y nos vemos la próxima Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!